Es muy importante, así que es septiembre 24 del 2000, es del 2020 y teníamos una cita del embarazo, estoy en 32 semanas con 6 días si no me equivoco. Entonces, tenemos tantas cosas de que hablar. Victoria, aquí tiene dos cosas en sus manitas. Ella quiere estar hablando de? Juguetes. ¿Y de qué más? De tareas. De tareas. Estamos en este nuevo libro, se llama Sonidos que oigo, son demasiadas cosas que tenemos en mente para hablar y compartir con ustedes. Esto viene de un programa que se llama Hippie. Ven Victoria. Y siento que el embarazo está pasando súper rápido. Entonces, mis planes eran agarrar libros y empezar a leerlos para el baby, para Victoria, para mí y compartirlo con ustedes. Pero hacerlo en los tiempos básicos. Y vamos a estar con el baby cuando él nazca y cuando él nazca. Ok, ok, aquí, mira. Escucha. Victoria va a decir una cosa. Entonces, ella está muy... Y ya después. Escucha. Vamos a hablar primero del libro, ok? Son demasiadas cosas que tenemos que hacer. Entonces, no he hecho absolutamente nada. El tiempo ya está encima. Estoy súper atrasada, retrasada, estresada, todo un poco. Pero tenemos un poco de paz. Estamos tranquilas. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. Entonces, quiero empezar con este libro. A leérselo a Victoria y que el baby se llama Bran. Tenemos un baby boy en camino. Que vaya escuchando también. Porque para mí es súper importante la comunicación con los babies. Porque desde que están en el vientre, ellos empiezan a escuchar y aprender y a relacionar sonidos y voces y todo eso. Entonces, los niños son muy inteligentes. Independientemente de X cosas. Entonces, tengo un libro que está súper hermoso. Victoria me está haciendo travesuras. Entonces, tengo demasiadas cosas que hacer para empezar a organizarme para cuando el baby llegue. No sé dónde exactamente está el libro que quiero leer. Es un libro súper hermoso. Ya lo van a ver más delante. Pero por el momento, no quiero desperdiciar más días sin que pase... Victoria. Tiempo de lectura con Princess Victoria y... Abraham. Abraham. Y Abraham. Entonces, Abraham es el baby que viene en camino en aproximadamente menos de mes y medio. Entonces, son demasiadas cosas. El tiempo está pasando súper rápido. Las appointments están... siento que muy retiradas. Estoy ahora mismo en una clínica privada. Y siento como que, no sé, necesito mucha comunicación con ellos, saber dónde estoy, dónde necesito estar y qué está pasando con todo esto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.